Buenos días, tardes y noches, y bienvenidos a un nuevo capitulo de Outlast Whisperer and Sleep Flaps. Yo aprieto y saco baterias, y no tengo idea de donde cresta había quedado dentro del juego. Muy bien chicos, como están el día de hoy, o la noche de hoy. Vamos a seguir con esto que es Outlast, y hay un tipo que se supone que nos está persiguiendo. Tengo que encontrar alguna salida. Uy, ah no, si estoy con batería o no. Si estoy con toda la batería, de hecho. Tengo una sala de servidores. Creo que la cagué que van a entrar acá, no? O es que pasa? Ah, voy a salir nuevamente. Ya. Creo que no, así como para cachar primero. Hace tiempo que no sé que está, si muero. La he jodido, Dios. ¿Dónde estoy? Han podido pasar horas o semanas. El cerebro lleno de ellos. Nos hicieron ver el motor. Tengo que conseguir ayuda. Tengo que pedir ayuda. Lisa, lo siento. Si muero, sé que me encontrarás. Sé que no descansarás hasta que ya empezaron a webinar por Messenger. Hasta que encuentres mi cuerpo, espero que encuentres esta cámara con mi cadáver. Espero que las pruebas de ella sirvan para hacer lo que yo no pude. Exponer la verdad. Lisa, cariño. Lo siento. La he cagado. Pensé que hacía lo correcto. Y la he jodido bien. Y la he jodido bien. Ya, pero esta es como la primera de DARTAN, ¿cierto? Así que pico. Quiero ir a... Este es el último documento. Dice... Estos típicos memos que tienen. Entre las siguientes semanas se puede percibir que... Revisa una solicitud de información de la Lisa Parker de Colorado. En la relación a la dimensión y la especialización de su marido. Wailon. Bueno, Wailon. Lo Wailon. En tal caso envíenlas para que la ocupe personalmente. El señor Parker recibió su duda. Intimitiva. No. Diagnostica. Lo mismo dice la visita. Se ve. ¿Sabes qué? El psiquiatra de Burgos tendría que garantizar... Y eso pasa por pensar varios juegos al mismo tiempo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me molestes. Intenta verme agrosadero o ocuparme personalmente. Ya. Así que me dijeron Que la historia de este Outlast Era mucho más contundente Cierra el gas para acceder a la Luz de aire Creo que se acerca el individuo este Hola Creo que estoy probando acá Necesito encontrar algún tipo de manilla o algo Creo que está cerca Me vio No debería pasar esa hueá Ese es como un comodín que tengo Ya Bueno me han dicho que este Outlast La expansión de este DLC Es mucho más bueno Es mucho más sabroso La historia es mucho más loca Esto hasta el momento son puros lugares para esconderse No Salí conmigo Entonces acá no hay donde arrancar Y acá me caga Voy a hacer pelotita Voy a hacer pelotita Conchituare Corre Toma culio Está encerrado una hueona Aprovecha de experimentar cosas Algún se mete cuestiones Se mete drogadoras O sea el servidor no creo que haya una manguera de acá Está encerrado hueá Siento que no Está horrible hueá no Ese es risco ¿Qué pasa? No 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 si es que no sé donde puede estar la palanca porque estos son puras ya como que ya me prendí el mapa prácticamente estas son puras piezas para fundarse así que lo que vamos a hacer una teletransportación para no perder el tiempo ya creo que ya se oye, si es que estuve como media hora dando vueltas y eso se lo encargo chicos pero creo que ya se donde es el tema pero creo que que este juego me persigue y le da más emoción no sé si dan esta emoción no por aquí no era y acá tampoco concha que madre creo que ya se donde era ooooh Ah, jaja. Ah, jaja. Ah, jaja. Ah, ¿y ahora qué? Ya pasé. ¿No hay alguna pila o algo? Ya, el gas. Llega hasta la radio de la prisión. Esto yo lo había escuchado antes, ¿no? ¿Me van a zanigar? No, de nuevo está este búnker. Concha de tu madre. ¿Pero hubo en esa hueá? Ya, se supone que ya se... Como ya no hay gas, se supone que yo puedo entrar, ¿no? ¿Pero dónde era el problema este? ¿Dónde tenía que arrancar? Concha de tu madre. No, ¿qué fue? Estoy diciendo concha de tu madre. ¡Corre! 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 ¿Era acá o no? ¿Era acá? Oh, casi. Le hemos tirado hecho la vi. Uff, a ver, sí, está bien, creo que ahora todo está bien, ya, sí, todo está bien. Todo está bien. Au, creo. Hay una niebla muy espesa que no me deja ver ni huevo, ni un huevo. Oye, chicos, informarles que estoy subiendo algunos, bueno, estoy subiendo blogs y que para que participen comenten y dejen sus preguntas. Y recuerden que los saludos se desbloquean como prometiendo hueás, ¿cachai? Y esa hueá es como súper divertida porque salen hueás retaya. Los saludos de los gameplays, por si acaso, en el blog no hay problema. Ay, obligadamente tengo que ir por acá. Oye, voy a ir a la FaceT Game, por si acaso. Ya, en... Se va a hacer en Santiago, yo soy de Rica. Así que me voy a pegar un pique para allá, voy a ir con el tío Pipe y el Alonso. No es que me hayas invitado, sino que yo voy a ir por mi cuenta. Concha de tu madre, hijo de la gran... Qué hueá. Qué hueón se tropezó nomás. O pisó una trampa. Ah, no sé, no entendí nada, hueá. No, al parecer hueón se tropezó, hueón. Vea como ponerle color, ¿no? ¿Está cerrado? Está más cerrado... ...que el Alonso. A ver. Así que... Creo que es por agosto. Más o menos. Y en voladas, si es que ustedes van, me avisan. Y podríamos ya hacer algo entre ustedes. Creo que alguien pasó por acá. Creo que alguien pasó por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué hueá suena. Suena como que alguien está corriendo. No puedo cruzar. Oh, me quedé atrapado origenmente en los árboles. A la mierda las pilas que deben estar previo. Está cerrada esta hueá. Por acá. Y por acá. La pata pelada. Ha pisado como 40.000 espinas esto hueón. Esta hueá debe estar mega hiper cerrada. Ah, perfecto, hueón. Vacán, fue. Te veo que tengo que volver a correr. No puedo entrar, ¡pum! No hay hoyos No hay agujeros ¿Eh? ¿What? Ah, para cerrar No, parece que acá no pasa nadita, ¿no es cierto? No, no pasa nadita Se van a tener que buscar otro camino ¡Another way! Folks Ya, se supone que yo entré por acá No ¿Dónde están? Va a subir ¿Qué, acá? ¿Estoy huyendo? No sé si cacharon esa noticia De que va a salir... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Qué paja, weón? Me cargo cuando te quede atrapado en este juego ¿Cómo se llama esta cuestión? Esa misma, weón The Last of Us Pero la segunda parte O sea, no sé si es por la misma historia Pero... ¡Uff! Un The Last of Us 2 No creo que sea la continuación de la historia Yo voy a chequearse una historia distinta ¡A huevo! Ya, me dolví Me acabo de dolver Es que no sé por qué cresta No, no, no No, no Gracias, ¿verdad? Pero salió un tipo corriendo desde acá Y creo que abrió la puerta Así que No se puede Ok No se puede No se puede ¡Pasar! Ahí, acá ¡Uy! Está abierto Siempre es como que ya O sigo derecho O me meto por esos hoyos raros ¿Cachai? Y me da por buscar pilitas Y weas así Pero no ¿Por qué la Conchetumada Que se me caí? Porque las pilas son malas Las pilas son malas Conchetumada Hola amigueto ¿Qué le pasa? Amigueto ¿Hay que bajar? Conchetumada Ya, ahora A mi suerte No Así como cuando jugaba Bloodborne Oye, el Bloodborne Puta que recorrí Y me lo di vuelta Como nivel 60 La primera vez Y creo que lo normal Es como dar su vuelta A nivel 38 Por ahí Que yo me di Tanta vuelta Que soy como loco Es que había Unos monos más peludos Que la chucha Ya Entonces saltamos Por ahí No Que grisquilear Que grisquilear Ay, son los loquitos Ay, se le ve la chota Se le ve la chota La chota La chota Los vamos a grabar A ustedes A ustedes A ustedes Se le ve la chota La chota Dice Me gustaría matarlo Tío Me gustaría matarlo Si es que hay Algún español En la audiencia Por favor Diga Ponga en los comentarios Tío Soy español Lo loco es que A mi me gusta El asunto español De hecho Mi primo Está casado con un español La vivo como siete años En España Y ahora se vinieron para acá Por el tema de la crisis Y... Y la voy a ver para acá De hecho un saludo para la Ana A ver Vamos por acá Creo que no debería haberme acercado Creo que no me debería haber acercado Ya Partimos acá mismo No No wey Esto no Lo de la chota Y todo eso Ah La chota La chota Ja ja Ah Yo corro Por acá Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Yo salgo corriendo No estoy ni con mirar para atrás Concha tu madre ¿Por qué hay hueones ahí todos jugando? ¿Me puedo bañar en sangre? Ah no Estos hueones me vienen persiguiendo Amigo Dale Juliado Amigo 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 Corre Se pusieron brígidos Están los locos con los machetes Y las chotas colgando Y después están esos hueones Que están jugando Con cuerpos Con cuerpos Con cuerpos Me dio hambre hueón Me dieron ganas de comer Así como una chorrillana Así Estoy intentando Dejar la carne Pero no puedo hueón Pero por un tema De economía Más que nada Porque Tenés que ingresar La mayor cantidad de energía De tu cuerpo Menos periodos de tiempo Concha de tu madre ¿Qué pasó? ¿Qué hueá? ¿Está quedando la zorra? ¿Qué pasó? ¿Está escapando de qué hueón? Si yo estoy escapando de hueones brígidos Luego el loco va a llegar al otro lado Y se le van a hacer tuleque Con el chorizo Con la chuta ¿Qué pasó? ¿Están esperando por nosotros En este lugar? ¿Billy entendió? ¿Billy entendió? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Siempre 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 A ver ¿Notas? Vale El delirio Kurt Cobain Kurt Tenemos otro Y no estoy seguro De lo que puedas clasificar Como desorden Psicopático De proximidad O por proximidad Estoy leyendo como el orto El guardia de seguridad De lo alto Del bloque De administración Es el empleado Más reciente Que no forma Parte De los pacientes Que han empezado A ver Los cuentos De Nunca fue expuesto Directamente Al motor Ni siquiera Llegó Más abajo Del nivel 1 Del edificio Y acá me siento A decir Que Wer Nikle ¿Por qué no puedo pronunciar Estos nombres? Yo me quiero ir a Noruega Y Y voy a dar Meo bote Con un hombre Escribido Más raro Un saludo A todos los que son De Noruega Sería la ruptura Una ruptura Muy grave Del protocolo Y la seguridad Si los doctores Hablaron con Wilder Solda Cuando un guardia De seguridad Contratado Podría oírles Parece altamente Improbable Que se ocurriera Demerjante Historia Mitológica O él solo Todo lo Yudor lo ven Como el pico ¿No es cierto? Se parece demasiado Al caso Del doctor Samul O a los Anteriores A él Una cosa Es El personal Médico Sano Que vea Influido Por los delirios Y de sus pacientes Y haya Esas creencias No sé Que viajen Por el aire Ah no sé Que viajen Por el aire Tenemos que hablar En persona Ya entonces No solamente Lo bueno es que Están experimentando Sino que los guardias También Y todo el personal Prácticamente Está sufriendo Estos delirios No 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 Why shouldn't you hear the people Why do we have to die O åker will kill us Esta cerrao. Espera eso, hay que cerrarlo. ¡Hala, radio! Ya. ¿Qué sucede? ¡Hala, radio! Quailin' Park. Y couldn't just... ...couldn't just keep your arms shut. You couldn't just play along. Yuck, yuck. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. No. 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 No.